Felicidades, Juan Ramón. Nos da mucho gusto tener esta información. Has hecho un trabajo profesional, diplomático, de primer orden, desde luego, como tú lo mencionas, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con las embajadoras, embajadores, con todos los diplomáticos de la Cancillería de México. La propuesta es muy importante porque va a evitar el acaparamiento de equipos, de medicinas, de vacunas cuando se tengan para enfrentar este virus y que todos los países, independientemente de su situación económica, tengan acceso a estos medicamentos, a estos equipos y puedan atender a sus pueblos, se pueda atender a enfermos y se puedan salvar vidas. Nos da mucho gusto que México esté llevando a cabo esta propuesta.